Nos encontramos en el Museo Juan Pablo Dufar, en la ciudad de Formosa, el Museo Histórico Regional y estamos precisamente en la sala número 6, la que hace alusión a el comandante Luis Jorge Fontana, héroe principal de lo que es la historia de Formosa, por haberlo fundado el 8 de abril de 1879. Nos encontramos con el profesor Romero, profesor en Historia, quien nos cuenta un poquito sobre la idea central que alberga este espacio en el museo. En esta sala, que era el número 6, comandante Luis Jorge Fontana, se guardan objetos relativos a este comandante, sobre todo los sitios que él usaba y cuadros relativos a él. Cabe resaltar que Formosa, a diferencia de los demás lugares, tiene un acta de toda la posesión, y no un acta fundacional. Por ahí he leído también muchas cosas sobre que Formosa se fundó un 28 de marzo y no un 8 de abril. Y la toma correcta de posesión es el 8 de abril, porque esa fecha Fontana trae la gente de Río Central y la gente de modo definitivo en la ribera de Río Paraguay. Es decir, tenemos un proceso, todo el final de marzo y lo que es los primeros días de abril de 1879, en el que Fontana primero viene a inspeccionar, baja y hace un relevamiento primero, llega con un contingente militar, es así, pero recién va a ser el 8 de abril de 1879 cuando él llega. Primero con un permiso del Poder Ejecutivo Nacional, que le da la facultad de venir a fundar una nueva villa, una nueva ciudad, y además viene con el primer contingente civil proveniente de la ciudad de la Villa Occidental. Exactamente, previo a todo lo que Fontana hace por recomendación del Ministerio Interior un estudio donde dice por qué se funda a la ciudad y hace referencia al agua, a la tierra y otras características favorables para que esté ahí la población. Hace mención a los recursos que ofrece esta tierra para facultar lo que sería el crecimiento exponencial de la nueva villa. Bueno, entonces, este espacio, reservado en el museo pura y exclusivamente a la memoria del comandante Luis Jorge Fontana, tiene selecciones tanto de fotografías como también de pinturas de diferentes periodos de su vida, ¿no? Sí, cabe resaltar que el comandante Luis Jorge Fontana, al poco tiempo de estar aquí en Formosa, es destinado como un árbitro del límite en el sur, en Chubut, donde es su tierra, en 1834. Nadie se deja la carta que está aquí en la sala, que deja el único trofeo que para él era la valdoso, su espada, que no está aquí, sino en la catedral, junto a sus cenizas. En la catedral de la ciudad de Formosa hay un espacio, un mausoleo, en donde descansan los restos del general junto con su espada. Sí, señor, así es. Muy bien.